Pero antes, lo prometido. Quiero saludarla a Rebeca Dilgado, exdiputada, expresidenta de la Cámara de Diputados, excandidata a la Alcaldía de Cochabamba. Ella fue inhabilitada, pero no se cruzó de brazos. Ha recurrido a la ONU y ha obtenido un triunfo que se nos va a contar al país esta noche en No Mentiras. ¿Cómo está Rebeca? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo cordial en Santa Cruz y a todo Bolivia. Bueno, usted ha obtenido un triunfo. Quiero que se lo explique, por favor, al país. Bueno, en realidad, en el año 2015, en junio, planteamos, luego de agotar todos los recursos en Bolivia, hemos planteado una comunicación al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, estamos hablando de las Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, pidiendo que se cumpla y que se garantice los derechos civiles y políticos que están en el protocolo y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles. En julio del 2015 se admitió el Estado Plurinacional de Bolivia a través del procurador, que en ese entonces era el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, respondió, tardó bastante en responder, pero respondió en los informes del Tribunal Supremo Electoral, de los Tribunales de Justicia, y bueno, finalmente han determinado a través de un dictamen, que diríamos se asemeja a una sentencia, y determina que han evidenciado la vulneración de derechos civiles, evidencian esto y determinan que el Estado tiene 180 días para hacer una compensación económica, para comprometerse a no vulnerar en el futuro derechos políticos de nadie, y de que este dictamen tiene que difundirse de la manera, diríamos, más amplia en todos los idiomas oficiales del país. Eso es, diríamos, un poco en resumen. Ahora, cuéntele al país, porque la gente a veces tiene la memoria corta, ¿por qué usted fue inhabilitada? En realidad, por una circular inconstitucional, lo que querían en realidad de los del Movimiento al Socialismo, es que no sea candidata a la Alcaldía de Cochabamba, y una preferencia electoral ya manifiesta a través de varias encuestas, y lo que querían es que no sea autoridad electa, porque ya había determinado dos gestiones anteriores en la Asamblea Legislativa, de que yo me denominaron inclusive librepensante, fui disidente del Movimiento al Socialismo, pero no por disidencia por disidencia, sino porque estuve, diríamos, en contra de hechos irregulares, en contra de una ley de extinción de dominio de bienes que querían sacar de manera totalmente inconstitucional, ese fue el primer, diríamos, percance con el Movimiento al Socialismo, y también con relación a hechos de corrupción, que pedí que no se investigue solamente a mandos medios, sino a mandos altos. Entonces, esos temas determinaron, por supuesto, un alejamiento, temas de honestidad, temas de responsabilidad en la función pública, y a partir de eso, pues ya cuando renuncié como diputada, se encargaron de sacar una circular que decía que no vivía yo en Cochabamba, siendo diputada por Cochabamba, mi residencia laboral era en La Paz, pero mi residencia permanente sigue siendo Cochabamba, se inventaron una circular a través del Tribunal Supremo Electoral, diciendo que yo vivía cinco años en La Paz, y que por lo tanto no podía ser alcaldesa de la provincia, cercado del departamento de Cochabamba. Ahora le pregunto, en esta resolución de este sistema, al que usted ha acudido, de parte de la ONU, del Sistema Universal de Derechos Humanos, dice que usted debe recibir un resarcimiento, pero creo que no establece un monto. ¿Cómo es ese tema? Efectivamente no establece en realidad un monto, pero diríamos que en términos de impuridad de justicia, para nosotros no ha sido lo más importante, en el caso personal no es lo más importante la compensación económica, porque creemos que el ejercicio de los derechos y la dignidad y el respeto a las personas no tienen validación económica, no se compra con dinero. Por lo tanto, creemos que eso va a ser seguramente un tema que se tenga que tocar por el Estado plurinacional, son ellos ahora los que tienen que responder, seguramente será la Procuraduría en estos 180 días que les están. Bueno, veamos, nosotros la próxima semana tenemos una reunión con el equipo jurídico que nos ha asistido. Algo pasó con nuestro audio, quiero preguntarle a ella ¿qué pasa con el futuro? Es decir, hacia adelante, alguien que es diputado, digamos, por Cochabamba, o por Santa Cruz o por Potosí, ¿puede ser candidato a alcalde de Cochabamba en Santa Cruz o en Potosí, siendo diputado y teniendo el domicilio laboral en La Paz? ¿En el futuro eso se va a poder, Rebeca? ¿Usted lo sabe o todavía no? No, de hecho que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y en este caso, cuando se cargó en esa circular, fue además discriminatoria, por eso es que también se evidenció la vulneración al derecho de acceso a la justicia y a la igualdad, porque resulta que otras personas sí pudieron ser candidatos. Ahí tenemos el ejemplo del actual gobernador de Potosí. Él también fue diputado y resulta que ahora sí fue candidato y es gobernador de Potosí. En Cochabamba tenemos un asambleísta que ahora es alcalde de Villa Tunari. Es decir, que fue una manipulación política muy burda, muy torpe, inconstitucional, en realidad simplemente por una artimaña para que no seamos autoridades electas. Es decir, que de aquí para adelante no van a poder utilizar más esta artimaña y va a ser igual para todos. Se garantiza el derecho de igualdad a todos. Ahora le pregunto, Rebeca, ¿usted pertenece ahora en el presente a algún partido, a alguna agrupación? A partir del 2015 dejé, cerré el ciclo de la vida político partidaria, Claudia. He vuelto a la actividad académica que es la que más me interesa y me da muchas satisfacciones. Y precisamente entre las paradojas de la vida soy profesora de Derechos Humanos. Me encanta enseñar Derechos Humanos y ahora tengo un estudio de caso que lo voy a hacer en vivo. Ese es el ámbito en el cual ahora me estoy desempeñando y en el cual voy a continuar. Es una pausa en su vida política. ¿Vuelve a la política después? El próximo año hay elecciones. ¿Usted vuelve a la política o se queda en el mundo académico? Me quedo en el mundo académico. Insisto, he cerrado ya ese ciclo político partidario, pero no sin antes dejar una huella. Y creo que la huella es esta. La huella es de que eso no es solamente un dictamen beneficioso para Rebeca Delgado y para Eduardo Maldonado, también que ha sido el mismo caso y que hemos acudido a una justicia internacional ante la denegación de justicia en nuestro país. Este es un caso que nos tiene que animar a todos los bolivianos y bolivianas a ejercer nuestros derechos, a no permitir que vulneren los derechos humanos. Y creo que ya se está abriendo una gran brecha. Brecha de encontrar justicia a nivel internacional, especialmente con los temas que ahora se están tocando, que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, con el medio ambiente, con los megaproyectos que están vulnerando, diríamos, los derechos que tenemos como pueblo boliviano. Ya nos hemos dado cuenta que a nivel boliviano no estamos accediendo a esa justicia y demasiada arbitrariedad y abuso, pero también nos estamos dando cuenta que se están abriendo estas luces de camino a través de la justicia internacional. Entonces, esperemos que más bien nos anime a todos los bolivianos y bolivianas a acceder a estos sistemas de justicia internacional y también del sistema interamericano de protección. Cierro con esto. La observo, la escucho, Rebeca, veo su imagen, escucho su palabra y la veo mucho menos estresada que cuando estaba en la política. ¿Es una percepción correcta esta que tengo o no? No, estuve ya en un canal también a nivel nacional hace un momento y me decían que estaba bastante tranquila y muy buenita. Y en realidad, creo yo que los temas político-partidarios cuando uno hace lo correcto es, diríamos, un lugar de ataque. A mí lo que más me estresó fue que dentro del propio movimiento del socialismo no se permitió la democracia interna, no se permitió el libre pensar, no se permitió cortar con los temas de corrupción que se habían denunciado en ese momento y por supuesto que ahora la vida académica es totalmente diferente y por supuesto mucho más satisfactoria. Esto no quiere decir que así tienen que ser los partidos políticos partidarios. Yo creo que los partidos políticos tienen que más bien retomar otras formas de hacer política, de garantizar democracia interna y libre pensantes, pero con estrategia, con planificación, con visión, con visión, no de la manera que el mismo partido oficialista está viendo ahora todo lo que está ocasionando por actuar con arbitrariedad y forzando las cosas. Estas son las consecuencias, espero que ya no lo hagan y esperamos tener ya una respuesta porque en estos dos días que se ha tenido esta noticia están bastante, no sé si prudentes o no saben la respuesta, solamente hemos escuchado a un diputado que ya ha dicho que son los del Tribunal Supremo Electoral los que tienen que pagar, pero más allá del pago es de que el Estado tiene que hacer que se asuma responsabilidades individuales porque cuando uno es servidor público tiene responsabilidades y en este caso ya hay daño económico al Estado porque el Estado va a tener que pagar por malos servidores públicos que vulneran derechos y también es responsabilidad penal porque vulnerar derechos humanos no es así nomás, son delitos y eso tiene que ya pues hacer algo el Estado Plurinacional Boliviano en este tiempo que le está dando el Comité de Derechos Humanos. Ahora, ahora como va a haber resarcimiento porque así dice la resolución, mi pregunta es ¿usted qué va a hacer con el dinero del resarcimiento? ¿Le va a dar un uso personal? ¿Un uso social? ¿O todavía no sabe qué uso le va a dar a ese dinero? Bueno, primero que va a ser algo que reponga a los gastos que hemos realizado tanto del equipo jurídico a nivel internacional como nacional, viajes a la paz, le digo que cuando hicimos la acción de amparo constitucional primero aquí en Cochabamba cuando fuimos a la paz infinidad de veces se suspendió una acción de amparo constitucional que de acuerdo a la constitución política tiene que resolverse en 48 horas, se resolvió en tres meses y ni siquiera el tema de fondo sino por la forma, es decir, nunca nos accedí, nunca accedimos a la justicia constitucional. Entonces, son temas que se, dirían, harán una evaluación económica que no le hemos cuantificado y que por lo, en principio, es reparar todos esos gastos que se han realizado. y en final, porque en principio es eso y si sobra, sí, veremos, no es, diríamos, lo esencial, creo que aquí lo que hay que resaltar es el precedente para todos los bolivianos, no es algo que, que diríamos, ha sido el motivo para presentar la comunicación ante el comité. Gracias, Rebeca, por estar en No Mentiras. Un gusto, gracias a ustedes.